En Brasil, por primera vez desde el inicio de la pandemia, la ciudad de Río de Janeiro ha advierto sus principales atracciones turísticas. El gobierno local espera devolver la vida al sector turístico. Sin embargo, con casi 3 millones y medio de casos de coronavirus, la segunda cifra más alta del mundo, muchos creen que es una medida peligrosa. Tenemos más detalles. La gente vuelve a reunirse de nuevo bajo los brazos extendidos del monumento más famoso de Brasil, aunque por primera vez con mascarillas. Situado en la cima del monte Corcovado, a más de 700 metros, el lugar ofrece una vista impresionante de la bahía de Guanabara en Río de Janeiro, una vista que muchos lugareños echaban en falta durante la pandemia. El paseo en teleférico hasta el pan de azúcar, otra atracción turística icónica, abrió la semana pasada, aunque se pusieron en marcha protocolos como los controles de temperatura, no hay distanciamiento social. Estamos preocupados, pero con estas medidas nos sentimos un poco más seguros. Paso a paso esperamos volver a la normalidad. La ciudad espera reiniciar el turismo ofreciendo descuentos de hasta el 50% a los residentes locales, pero los expertos en salud de la ciudad afirman que todavía hay que evaluar el impacto de la reapertura en un estado que ha registrado casi 15.000 muertes. Brasil levantó todas las restricciones a los extranjeros que llegan por aire el mes pasado, pero pocos creen que la confianza vaya a regresar pronto a un país que ha registrado casi 110.000 muertes por coronavirus y no ha visto signos de aplanar su curva. A principios de este mes, la Federación Nacional de Comercio aseguró que el sector turístico de Brasil ha perdido más de 23.000 millones de dólares debido a la pandemia. A pesar del hundimiento, la organización cree que todavía no es momento de abrir. Necesitamos abrir de forma segura. Es inútil abrir el turismo demasiado rápido, tanto para los turistas nacionales como para los extranjeros, si no estamos absolutamente seguros de que no va a costar vidas. Por ahora, los operadores turísticos esperan que Río reciba a unos pocos turistas nacionales y casi ningún visitante extranjero, mientras la Ciudad Maravillosa lucha por contener el segundo peor brote de COVID-19 del mundo. CGTN en Español.